Una historia de amor que llegó a su fin. Cristina, ¿se acabó el amor definitivamente? Sí, terminamos. Pero al parecer, un tercero estaría incluido en esta historia. La verdad es que si hay una tercera persona en Discordia, y si no lo da a conocer ahora, es porque quiere manejarlo en perfil bajo hasta que las cosas pasen. Hoy, en exclusiva, Luis Varilla, el supuesto causante del fin de la relación entre Cristina Wagner y Mario Vélez, se pronuncia por primera vez y nos habla al respecto. Hola, ¿qué tal gente linda? Mi nombre es Luis Varillas, soy de Guatemala. Quiero compartirles un poco acerca del viaje que realicé a Ecuador. Ecuador es un país que me llena mucho, un país donde me la paso muy bien, un país donde tengo grandes amistades y pude conocer más amistades, como lo que es Cristina, Cristina Wagner. Una persona muy linda, muy social. La verdad es que quiero ser muy claro con el tema. Entre ellos, lo más que hay es una amistad. Estoy viendo en redes sociales que me han involucrado en que por mí se dejó de su novio. Y realmente quiero ser honesto y decir que lo único que tenemos nosotros es una bonita amistad y quiero que respeten eso. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Le mando un fuerte a la resulta de la gente de Ecuador y un enorme beso. Para En Contacto, César Romero.